Y ahora como nerviosa, porque es como toda una logística diferente la de salir con un bebé. Estoy como cinco horas de preparación antes de venir, ¿viste? Porque sí, lo que le voy a poner a ella, lo que me voy a poner yo... Te vas a poner vos en el medio, poder vos peinarte, maquillarte, mientras ella está, digamos, o si tiene que comer, o está dormidito, fastidiosa. Claro, tenés que agradecer que te duerma un rato, como para poder maquillarte. Si las padres nos transformamos como en esas cosas de uno empieza a agradecer... ¡No se despertó! ¿No? Y te da culpa, porque... ¡Durmió tres horitas! Vas a hacer todo lo que antes no tenías ni registro, vas a hacer todo como una cosa milagrosa. Y además que no se te caiga, no sé nada en el momento que se durmió, porque se te despierta. Que no sé, la cambiaste y se hace caca. Olvídate, que la cambié y se vomita, que la cambié y se hace caca, que se babea. Ahora es la etapa en que se babea todo y la tengo que cambiar cinco veces por día. Te digo, está fascinada, ya está como mirando, mirá lo que es. ¡Hola! Ahí se dio cuenta. ¡Hola! ¡Ay, qué bebé más bonita! Mirá esa cámara, ella le estaba enseñando, ¿viste? Esa cámara, mirá. Y esos zapatitos que no pueden... ¡Ay, viste lo que están! Mirá lo que están los zapatitos. Tiene aritos muy buenos. Si le pusiste aritos, saltó que nació. Le pusimos los aritos que está babeando ya. Sí, mirá, pero ya está, ahí, ahí. Claro, porque encima tenés que tener cuidado que no se le babe el pechito porque se enfría y sonaste. Se enfría, ahí está. Se enfría y sonaste. Al principio, cuando nació Lola, que es raro, ¿viste? Cuando naces bebé, volvés a tu casa con Lola, se fueron dos, vuelven tres, es como raro. Es hermoso porque nosotros la deseamos tanto tiempo que, bueno, es lo que uno quería. Pero yo te soy sincera, al principio no la pasé bien. Yo creo que como todo, no quiero generalizar. Y está muy bien que lo cuentes porque, digo, también se hace... O sea, hay mucho mito, ¿viste? De esa cosa de la dulce espera. Hay días que es dulce y otro día no es tan dulce. No es nada dulce. Por más que lo deseaste... Y tampoco te reprimas en el sentido que fue muy deseada y la esperaste un montón de tiempo. Igual te pueden parecer momentos que realmente sentís que no estás preparada. A todas las mamás nos pasa eso. Creo que a todas nos pasa esto de... Está quien lo verbaliza y quien no. ¿Qué hago con esto? Con esto. Con esta cosa que está acá. No, sobre todo los miedos. Sí. Los miedos. ¿Con qué te enrospaste más? Yo estuve fóbica, casi fóbica. ¿Viste? Esa angustia de muerte por poco. Bueno, en este caso transferida a ella. Sí. Tenías miedo que le pasara algo feo a ella. Al principio, sí. Primero que la muerte súbita. Que si se ahogaba con el vómito. Que si se le metía algo en la cara justo. Que yo me distraje y no respiraba. Dormía con los ojos abiertos. Yo por poco cerraba uno y al rato cerraba el otro. Dormía de a un ojo. Mirándola, que no le pase nada. Bueno, también esta pseudofobia que me agarró con los gérmenes. Que viste que nadie me la toque si no se lavar las manos. Nunca había sido así con los gérmenes. No. Nada. Nunca en la vida. Siempre con los cuidados que uno, lógicos, tiene que tener. De lavarse las manos. Sí, pero nunca había sido una chica obse en ese sentido. No, cero, cero, cero. Pero bueno, con la bebé. Encima pasa esto. Con Instagram. Sí. A mí me contactaron muchísimas futuras mamás. Mamás recientes. Mamás que han tenido. Y te empiezan a llegar. O sea, uno no se tiene que enganchar con eso. Pero te pasa. Que te dicen, mirá que a mí me pasó. Carlita de Córdoba. Un día yo le estaba dando la misma a Waltercito. Y te hallaste. Exacto, exacto. Y te empezaste a ponerlo. Sí, sí, sí. Mirá que a mí me pasó tal cosa. Mirá que a mí me pasó la otra. Fíjate con esto. Tené cuidado. En un momento cerré el Instagram. Porque digo, me van a volver loca. Y yo me voy a volver loca, literal. Y don Lamela, que decía, por favor, no gano para disgusto. Claro. Y Lamela, al ser papá ya de tres hijos del matrimonio anterior. Él súper relajado. Él por poco ni se lavaba las manos. Y no le iba a pasar nada a Lola. Pero yo era, ¿cómo no te lavás las manos cuando llegás de la calle? ¡Asesino serial! ¡Asesino serial! ¡Cereal! Sí, así lo sentía yo. Claro. ¡Asesino serial! Y bueno, fue como todo un tema. ¿Y cómo se logró el equilibrio de todo esto? ¿Llenaron la casa de alcohol en gel o...? Te tengo que ser sincera. Sí, sí. Fue un pacto. Fue o vos te lavás las manos cuando llegás. Sí. O se pudre todo mal de verdad. O sea, tomalo como un hábito. Ponete un cartel. Bien. Te lo pongo yo el cartel que diga, lávate las manos cuando llegás. Hay que manguerar a la mela en la puerta de la casa. Claro. Directamente. Es un segundo. Que vos llegás, te lavás las manos y a mí me haces feliz. Porque me relaja. Me permite poder bajar un cambio. Y a partir de eso, vos empezaste a estar más relajada. Con Martín y ella. Sí, sí, sí. Gracias a eso, relajo un poco. Y el resto de las visitas también. Hay un alcohol en gel en la puerta. Sí. Hay un servicio de bramatología. Sí, sí, sí. Recibiendo a la gente. Tienen que venir con los análisis, a ver si tiene algún resfrío. No, no, no. ¿Qué bonita ríe? Está loca, mamá. No pasa nada. Qué linda. Mirá, los que vienen a casa ya saben. Claro, como yo viste que recién te dije. Yo ni la toqué a la nena. Ya saben. Tienen que pasar por el baño, lavarse las manos, alcohol en gel y ya está. Y ya está. Es eso. Con eso ya está. Ya está. Y además que Lolita ya hoy cumple cuatro meses. Yo también estoy bastante más relajada. Ya puedo dormir de noche, que sé que ella va a estar bien. Pero es como todo un tema. No sé si a vos te pasó. Necesito sentirme. No me pasó con el alcohol en gel, pero con otras cosas sí. Claro. Con el tema de la limpieza no, porque yo, no sé, Antonia llegó a casa, yo tengo, en ese momento tenía cuatro perros, la puse en el piso y que todos los perros la fueran a chupetear. Perfecto. Y que yo, porque yo quería que fuera como la parte de la manada. Pero yo tengo otra locura en ese sentido. Pero sí me pasó con, yo sentía mucha angustia cuando nació, los primeros días sí me pasó. O sea, estaba muy movilizada. Yo no tengo mamá. Claro. Entonces conecté con la cuestión femenina, verla ella tan vulnerable, tan chiquita. Yo la miro y lloraba, 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 lloraba y lloraba. Me pasó con esta situación también de saber si estaba a la altura de ser mamá o no. Viste, si podía entender cuando lloraba, por qué lloraba, qué necesitaba de mí o no. Hasta que la conoces un poco, ¿no? Decía, no, llora porque se hace así con las manos porque tiene hambre. Sí, iba a poder enfrentar el pediatra, la cosa, la otra. Viste, como me parecía como un mundo. Sí. Y después lo que me pasaba, que me generaba mucha angustia, que a veces yo iba, venía a trabajar y por momentos yo me olvidaba que tenía una hija. Era como, no sé si, fue una, sí, segundo. Y luego yo, ¡ah, tengo una hija! Tengo que volver, ¿no? ¡Tengo que volver a mi casa! No, como una cosa así. Me pasaba también. Vos sabés que te entiendo. Porque era como una cosa que yo me olvidaba. Sí, sí, sí. Que volvés a ser vos como de pronto. Sí, eso. Y te acordás que no sos vos, ya no sos más vos, casi. O sea, no está bien decir eso. Sí, no, pero ahí hay un momento que realmente la energía está muy, muy, muy depositada. Yo ahora, por ejemplo, sufro una angustia de cómo voy a hacer para volver a trabajar, por ejemplo. Ya Lolita tiene cuatro meses, un poco me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Pero te gustaría? Primero, ahí está el deseo. Yo tengo deseo de volver a trabajar, sí. Ahora, me frena ese deseo cuando me choco con la realidad de que, ¿cómo hago? O sea, bueno, ayer le pregunté a mi cuñada, ¿cómo hago ahora para conseguir una ninera? O sea, es como el otro paso. A ver quién. Si en manos de quién dejo esto que está apreciado para mí. Un periodo de adaptación donde venga a casa a conocer a Lola, donde yo veo si me gusta cómo la trata. Sí. Un periodo de adaptación donde venga Lola conmigo y la niñera a ver si... Bueno, por ejemplo, ayer fuimos a tomar un cafecito con Martín. Sí. Fuimos a dar una vuelta. Uy, se está haciendo el zapato. Este, y en un momento, como de golpe, no medio tiempo, empezó a llorar que le agarró sueño, porque se refriegan los ojitos de sueño. Y empezó a los gritos como chancho, pelado, como... Sí. Que yo me angustio porque digo, lo que más me angustió no fue el grito en el café y la gente, pobre, bueno, ni por la... Sí. El tema es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si esto me pasa? No sé... ¿Vos decís no estando en tu casa? Por ejemplo, supongamos... ¿Quién va a resolver eso? Supongamos, me llaman para hacer un bolo, ponele. Bueno, vale, genial. Genial, llevo la niñera, está ahí Lola, Lola, qué linda, acá está mamá, qué sé yo. Y en medio de la grabación se revira así, que empieza grito pelado, que no la calma el chupete, que no la calma... ¿Qué hago? Porque aparte ya está pura teta, ¿no? Sí. No es que tenga una bema que... Bueno, está con una chica que la cuida un ratito, le digo eso, y saca la teta en medio del bolo. Digo, ¿qué sé yo? ¡Corte, corte, corte! Y bueno, sí, pero igual el sistema entiende eso, me parece, en este caso. Y bueno, si lo entendemos va a ser así. Y podés probarlo también. Sí, iremos probando de a poco, que no sea un programa en vivo. ¡Carte, encarte! No, bueno, pero acá pasamos bien en Bebitas y bueno, y salís un ratito. Sí, hoy estoy como con algo un poquito incómodo, pero si nada yo te juro que, bueno, si se da la... ¡Sacá la teta por abajo! Hay que sacar.